Bueno, pues vamos a empezar con la ponencia de Mario Rubio. Yo conozco a Mario de hace bastante tiempo y lo he escogido entre muchos ponentes y muchos fotógrafos que hacen esta especialidad de fotografía. Primero por la solidez de sus conocimientos, porque en mi opinión es un gran didacta, es una persona que comunica muy bien, que expone las cosas con mucha claridad, que tiene una serie de materiales audiovisuales que creo que complementan muy bien lo que estamos viendo. Tiene un estilo muy diferente al mío, unas temáticas muy diferentes a las que hemos visto hasta ahora, que es un paisaje muy puro, muy natural. Mario nos va a enseñar otro tipo de fotografía muy diferente. Además, yo os digo, he visto a Mario en acción, tanto como fotógrafo, y os puedo decir que tiene conocimientos sólidos y avalados. Nos va a contar la parte técnica con rigor. Y por otro lado, hace una fotografía muy creativa, que creo que os va a aportar suficientes ideas como para empezar a hacer cosas muy distintas. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. También a la gente que nos sigue en directo por streaming, que me consta que se han reunido para ver esta masterclass. Y bueno, pues como muy bien os dice Benito, yo voy a contar no exactamente lo que ha contado él, habrá cosas que se solapen, pero otras le voy a llevar la contrario. Él ha dicho que prefiere el flash, yo mirad, yo voy a usar más linternas. Vale, entonces, vamos a ver, hemos hablado en este proyecto de un año de fotografía de la importancia de la fotografía como conservación. Bueno, conoceréis el blog SOS Paisajes de Mar, que se preocupa, por ejemplo, por la conservación del litoral. Bueno, pues en la primera imagen que tenéis ahí, se trata de un telégrafo óptico de los muchos que hay en España y que se están viniendo abajo. La fotografía también nos sirve perfectamente como un elemento de conservación para que todos estos telégrafos ópticos, castillos, torres medievales e infinidad de cosas muy atractivas que hay, pues lo mantengamos ahí. Si nadie conociera esto, probablemente, estando en un estado de ruina progresiva, terminaría viniéndose abajo. Me consta que hay ayuntamientos que gracias a las fotografías que aficionados les han llevado, pues han tomado medidas. Entonces, la fotografía nocturna, la que yo practico, busca muchos elementos como estos. Y desde aquí, pues bueno, es una especie de llamamiento a la conservación de ellos. Y a este respecto, pongo aquí etiquetar las imágenes. Este telégrafo óptico yo lo descubrí gracias a que alguien etiquetó las imágenes en su blog, como telégrafo óptico, y bueno, pues me puse a investigar, me puse a investigar, y al final lo encontré. Hablaba José Benito antes de buscar localizaciones, de saber dónde está, dónde está la luna, pues es muy importante saber dónde vamos, qué encontramos. ¿De acuerdo? Es un llamamiento, digamos, pues para concienciarnos de que estas cosas también hay que conservarlas. Venga. Características y precauciones a tener en cuenta en la fotografía nocturna. Fijaos, pongo aquí robos. Y no robos a nosotros, que puede darse el caso. Por la noche ya sabéis que puede ocurrir cualquier cosa. Hace poco tiempo, realizando una fotografía, una máquina de obra, que ahora veréis ese tipo de fotografías, esa máquina estaba cerca del paso del ave y estaban robando cobre, ¿vale? Entonces, salir por la noche está muy bien, pero hay que saber dónde vamos y qué cosas pueden pasar. Los robos que se producen por la noche alertan a la Guardia Civil. Nosotros estamos por la noche haciendo fotos por ahí y podemos levantar sospechas. La gente, si ve a alguien con lucecitas por la noche, no piensa que vamos a hacer fotografía. Hay que tener cuidado. Vale. Cazadores. No sé si por Alicante habrá mucho cazador furtivo. Yo soy de Cuenca y en la zona de Cuenca hay mucho cazador furtivo que cazan por la noche. Ya veo caras por ahí que así lo confirman. Yo he oído tiros. A Dios gracias estoy aquí. Quiere decir que no me ha dado ninguno, ¿no? Pero bueno, es otra cosa que debemos tener precaución. Accidentes. Es fácil tropezarse. Que nos caigamos. Bueno, creo que a ti te ha pasado alguna aventura del estilo, ¿verdad? Hace poco un compañero leí en un foro, haciendo nocturnes por la noche en el mar, se dislocó el brazo. En fin, hay que extremar las precauciones, en definitiva. Pérdida de material. Yo el otro día perdí una linterna igual que esta. Lo comentábamos antes. Por descuido. ¿Te crees que lo llevas todo? ¿Llevas mucho material? Normalmente no llevo todo esto cuando voy a hacer una foto. Pero bueno, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos porque en la oscuridad es muy fácil dejarnos cualquier cosa y al día siguiente lamentarnos. Pongo aquí permisos, propiedades privadas. El campo no es de todos. Nos vamos al campo y estamos en el campo. El campo no es de todos. Cada metro cuadrado de campo tiene dueño. Bien sea un término municipal de un ayuntamiento, un huerto por ahí, un campo labrado, todo tiene dueño. ¿Qué quiere decir eso? Yo, me ha pasado muchas veces. Yo cojo mi coche, me voy por un caminito a fotografiar una ruina y a lo mejor la casa más cercana está a tres kilómetros. Pues da la casualidad que el dueño de la casa está por ahí haciendo sus cosas y te ve. Y ese camino solo lleva a su casa. Entonces, nos vamos a encontrar muchas veces con este tipo de tesituras, ¿no? A mí lo que más me incomoda de la fotografía nocturna es causar malestar a alguien. Una persona que está en su casa en el campo y ve por la noche lucecitas, automáticamente piensa mal. Es algo que viene a la mente. Esa persona que está en su casa está acostumbrada al silencio de su casa de campo. Y oye un coche que para, que se va un poquito más para adelante, que van dos o tres, que encienden luces. Por eso también es importante no abusar de las luces por la noche, ¿no? Usarlas precisas. Guardia civil, policía. En mis salidas nocturnas es un sí o sí. Enseguida viene la guardia civil, viene la policía. Unas veces te hacen que te identifiques, que enseñes el maletero. Otras veces en cuanto te ven, pues bueno, que no tienes mala cara. Le explicas lo que estás haciendo, aunque les cuesta creerlo. ¿Fotografías a esa casa en ruina? Pues sí, mire usted. Bueno, al final se lo van creyendo, ¿vale? Y sobre todo respeto por la naturaleza. ¿Qué duda cabe? Si vamos a fotografiar, pues qué sé yo, se me ocurre una cascada de agua que conozco, que no se puede aparcar en la puerta, hay que caminar un poquito, hay arbustos, en fin. Pues bueno, igual que por el día, que por la noche hablamos de cuidar las ruinas, pues hablamos de cuidar la naturaleza. Cosas que sabemos todos, ¿no? Pero que bueno, no viene mal que nos la recuerden de vez en cuando. Tipos de fotografía nocturna, venga, vamos a ver qué tenemos. Mirad, aquí os pongo urbana, paisajística, light painting, que significa pintar con luz, o astronómica. También estarían los astrofotógrafos. Ellos se encargan de nebulosas, galaxias, yo no voy a ir por ahí. De la urbana, es más, simplemente voy a dar unas pinceladas porque creo que es la más sencilla. Me voy a ceñir más a paisajística, light painting y astronómica. Venga, fotografía nocturna urbana. He puesto aquí unas frases como que fácil de realizar. Las fotografías en ciudades, pues son las más fáciles en cuanto a la técnica se refiere. Son fotografías que en 15 segundos tenemos hechas, 30 segundos aproximadamente, ¿vale? Bien, hora azul frente a horas posteriores. ¿A qué se le llama la hora azul? También hay gente que le llama hora mágica. Cuando el sol se ha puesto, ¿de acuerdo? Pues esos 20 minutos, 30 segundos, 30 minutos, perdón, posteriores a la puesta de sol, es el momento en el que el cielo se tiñe de un color azul muy intenso, ¿vale? Que contrasta con los colores cálidos de las ciudades. No quiere decir que después no pueda hacerse fotografía nocturna, por supuesto. Pero ese momento en el que el cielo está azul, parece que combinar los tonos fríos, azules, con los cálidos de las luces de los coches, de los edificios, de las casas, las farolas, pues bueno, es agradable simplemente. A medida que transcurre el tiempo, esa hora azul ya pasa a ser noche completa. Ahora, diafragmas cerrados, nos vamos a encontrar farolas, coches que pasan. Si hacemos una fotografía nocturna urbana con un diafragma de 2,8, por ejemplo, y tenemos farolas en nuestro encuadre, la luz de la farola, digamos, que se va a estallar contra nuestro objetivo, nos va a causar muchos destellos, flares, le llaman en inglés. Entonces, ¿cuál es el motivo de cerrar diafragma? F8, F11, F16, cada uno decide, dependiendo de lo que quiera conseguir, que esas farolas, que necesariamente en ocasiones van a estar en nuestra composición, porque no podemos quitarlas, pues la luz que emiten sea de forma estrellada. Y no proyectan esa luz que nos provoca tantos destellos. Pongo aquí que sirve de iniciación, que es accesible, no es necesario irte, pues, que se yo, al monte, a buscar una ruina, un árbol singular, lo puedes hacer incluso solo, ¿no? Te vas a una ciudad, fotografías, pues, que se yo, la avenida que te guste, lo más emblemático, lo que sea. Y es una fotografía fácil de realizar, sencilla. 15 segunditos, 20 segundos aproximadamente, tienes la imagen. Bien, dificultad de obtener trazas de estrellas, obviamente, en la contaminación lumínica de las ciudades, pues, nos tiñen los cielos de naranja, si hay nubes, toda la contaminación se refleja en las nubes, y apenas vemos estrellas. No es imposible sacar trazas de estrellas en ciudades, pero bien es cierto que es complicado, es complicado, ¿vale? Por ese motivo que os digo de la contaminación lumínica, que viene de todos los sitios. Y más en zonas, pues, como Valencia, Alicante, en fin, la costa, te tienes que ir hacia el interior, pero en muchas ocasiones, donde no haya luz. Bueno, de fotografía nocturna urbana, como os digo, yo vengo a contaros más otras cosas de iluminación, no le voy a dar más importancia. Os pido, por favor, para que no sea esto muy monótono y solo hable yo, levantar la mano en cualquier momento, que yo lo explico encantadísimo lo que sea. Venga, fotografía paisajística. He de decir, en mi defensa, que en los monitores se ve el color un poco más saturado que en el ordenador. Pues, no sé, quizás por el motivo que fuera, ¿vale? Fotografía paisajística. Pues, aquí tenemos una fotografía. Son las calas de Roche, en Conil, provincia de Cádiz. Donde, bueno, en el cielo, en la parte derecha, si veis, tenemos tonalidades naranjas, mientras que en la parte izquierda tenemos tonalidades azules. Ahí tenemos contaminación lumínica del pueblo que está a la derecha. Las luces de la ciudad rebotan en las nubes y por eso nos tiñe de esa manera el cielo. Mientras que en el lado izquierdo, digamos que sería África, ¿vale? Pues, ahí no tenemos contaminación lumínica. Aunque después veremos que la contaminación lumínica de África, de Tánger y de las zonas costeras africanas, también nos llenan el encuadre de luz. Características de la fotografía paisajística. Predomina la luz natural, si la hubiera. Luz natural, la luna. Yo uso muchas herramientas de iluminación, pero para un paisaje como estos, pues no. Aquí, luz de luna. De hecho, particularmente, habrá autores que si lo hagan. Yo, cuando no hay luna, no voy al mar. No me gusta, ¿vale? Las noches de luna sí me gusta ir al mar. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si quiero, estoy fotografiando que se lleve un árbol y no hay luna, mi árbol lo ilumino y expongo para el cielo, las estrellas o lo que sea. Pero claro, aquí el horizonte está un poquito lejos. No tendría quizás mucho sentido iluminar dos, tres piedras. Entonces, en mi opinión, vamos, en mi opinión, no, es mi forma de trabajar. Yo, al mar, me gusta ir con luna. Con la ausencia de luna puedo hacer otras muchas cosas. Pero en la playa me siento más cómodo con luna. Esa imagen que tenéis, pues fijaos, se nota que el agua llega hasta el trípode, o ha llegado, mejor dicho, ha llegado, porque no hay pisadas. Ahora el agua no está en el primer plano, está un poquito más adentro, en esas zonas que están blancas. Es la espuma de las olas lo que se ha quedado ahí. Y, bueno, pues es una exposición relativamente corta. No recuerdo, es imposible saber el tiempo de exposición de memoria, pero, vamos, las nubes no tienen unas trazas muy largas, que después hablaremos de ello. Y, pues es un paisaje sencillo, con luz natural, que te tienes que preocupar de componer. Yo le decía a un amigo, en la playa las fotos salen solas, te tienes que preocupar de componer. Si las condiciones de luz no cambian, tienes ahí la luna, preocúpate de disfrutar de la noche, de las nubes, de cómo vienen, qué dirección toman, qué velocidad llevan, voy a encuadrar, voy a componer, me gusta esta piedra, no me gusta, en fin. Importante conocer la fase lunar, después voy a hablar de la luna más en profundidad, pero lo pongo aquí por lo que os decía, no es lo mismo salir con luna que sin luna, nos determina completamente. Primeros planos e infinito, suele buscarse, no siempre, en la fotografía de paisaje. Esto lo pongo porque la gente, yo sé que está muy preocupada por la técnica, ¿cómo se hace esto? ¿Y cómo puedes tener esa piedra que está en el primer plano tan enfocada? Y el infinito igualmente, para ello usaremos la hiperfocal, que le voy a explicar a posteriori con detenimiento, cómo puedo hacer un paisaje a 2.8 y tenerlo perfectamente nítido. Normalmente los paisajes, cerramos diafragma, nos vamos a F8, F11, F16, imaginaos por la noche a F16, un día con poca luna, una hora y media de exposición. Yo tengo multitud de paisajes hechos a 2.8, 3.5, F4, ¿vale? Después lo aprenderemos. Y podemos hacer exposiciones, como pongo ahí, de pocos minutos, por la noche, en paisaje, depende cómo esté la luna, puedo hacer una fotografía nocturna de 3-4 minutos, o si quiero de 30 segundos, o la puedo estirar a media hora, manda a la luna. Y luego, depende de la creatividad del fotógrafo, decidir trabajar de una manera u otra. Es decir, en un paisaje puedo sacar las estrellas como puntitos, que lo vamos a ver, o puedo obtener trazas largas. Vamos viendo. Ahora os voy a poner un audiovisual, todo con luz natural, ¿vale? Sobre este tipo de fotografía en la playa. Luz natural, vais a ver unas trazas de estrellas más largas, otras más cortas, unas nubes que han dibujado, que se perfilan en el horizonte muy largas, otras con aspecto más algodonoso. Fijaos, ¿qué pasa? ¿Quién diría que esa foto es de noche? Pues esa foto es de noche. Tú derecheas el histograma, a la hora de exponer, la cámara no sabe si es de día o es de noche. El caso es que tiene información y te la muestra. Esta foto también corresponde a... No, esta no es Calas de Roche, por si lo conocéis. Esto es Punta Paloma, en Tarifa. Encontramos esa boya, no estaba ahí, la colocamos nosotros, estaba tirada, la clavamos, hubo que repetir varias veces la fotografía, porque el viento la movía, además, fijaos qué curioso, que la bandera de arriba, el aire la mueve, pero ¿qué ocurre con la tercera o con la segunda? Es así, la imagen, o sea, no hay trampa ni cartón. Y lo que digo, eso estaba por ahí tirado, y lo colocamos. ¿Vale? Vamos a ver el audiovisual sobre este tipo de imágenes. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 Yo? ¿Vale? ¿Vale? No. No. ¿Vale? 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 No. ¿Vale? Necesita el modelo? ¿Vale? 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 Me comentaba antes con las estrellas como puntos? El ecuador celeste. Mirad. Hemos dicho que si encuadramos hacia el norte, a la estrella polar, vamos a obtener la circunpolar. Si nos vamos al sur, vamos a tener las estrellas de esta manera. ¿Qué ocurre al este y al oeste? Encontramos lo que se llama ecuador celeste. Que es ese punto en el que nuestras estrellas, perdón, fijaos a la derecha y a la izquierda. Las estrellas han cambiado la dirección. Aparecen cóncavas y convexas. ¿Vale? Pues es bueno conocer que esto ocurre en el este y en el oeste. Porque cuando yo voy a fotografiar algo, y quiero las estrellas de determinada manera, porque ayudan en mi composición, por el motivo que fuera, yo sé que si encuadro hacia un lado, las estrellas me van a salir así. Pero si encuadro hacia otro, me van a salir de otra manera. O sea, es cuatro nociones, norte, sur, oeste y oeste. ¿Qué ocurre en cada uno de esos puntos cardinales? Más que suficiente para cuando yo voy a un sitio y me encuentro una ruina, entonces mi cabeza hace pum, quiero esta foto así. Pienso cómo la quiero, si necesito luna, si no quiero luna, y después pongo los medios para que eso ocurra. ¿Vale? No. No.